hola chicos hola chicas qué tal estáis bienvenidos a mi canal una semana más gracias por entrar os animo que suscribáis si sois nuevos aquí aquí tenéis todo relacionado con el mundo del bajo eléctrico seguirme en mis redes sociales en facebook en instagram entran en dcheibor.com ahí tenéis alojados mis cursos mi academia online cursos que podéis descargar formados de vídeo y pdf podéis descargar a vuestro nuevo pc a vuestro dispositivo podéis hacer con ellos lo que queráis vale si queréis compartirlos si queréis lo que queráis con ellos vale sin ningún tipo de restricción ya sabéis que mi lema es compartir es vivir desde aquí desde mi humilde estudio donde trabajo donde estudio cada día sin efectos sin ediciones de vídeos ni nada entonces si la cago no lo voy a editar y vais a ver cómo la he cagado esto me encanta es una línea roja de mi manera de hacer los vídeos de youtube hay gente que le gusta hay gente que no le gusta hay de todo vale si te gusta suscríbete sígueme en mis redes sociales en facebook en instagram entran teachable échale un ojo a mis cursos si te interesa alguno que crees que te puede servir y te gusta mi manera de explicar las cosas y demás bingo ahí lo tienes vale esta semana en el vídeo semanal me gustaría hablar de un tema de todas semanas digo lo mismo verdad que sí súper importante para mí vale es una frase ya súper importante para mí y es cierto porque todas las cosas que yo os explico les doy mucha importancia y por eso os las explico vale no sé si me explicado vale como crear líneas de bajo muchos bajistas tenemos el problema yo lo he tenido también en su día de tocar de leer tocar lo que leemos de copiar cosas de otros músicos perfecto es estupendísimo lo hacemos todos cada día para intentar crear nuestro propio lenguaje y intentar incorporar a nuestro propio lenguaje todo eso que escuchamos que copiamos que tocamos que leemos etcétera pero muchas veces está el hándicap de crear una línea de bajo en seco en seco a pelo vale y eso es no voy a entrar en más calificativos eso es complicado es difícil para muchos bajistas vale yo voy a intentar explicaros una metodología de trabajo progresiva totalmente ordenada para que podáis volar con esto vale voy a intentarlo si os sirve me lo dejáis aquí en comentarios si tenéis dudas podéis comentar aquí abajo lo que queráis si os gusta mi pelo lo que sea vale vamos allá lo primero que tenemos que hacer cuando nos planteamos estas cuestiones armónicamente que voy a crear en que en que escala o en que acorde y en que técnica en slap en fingerstyle en tapping en que voy a crear una línea vale pues yo voy a crear una línea de bajo en slap en slap y va va a ser en sol pentatónica menor la escala va a ser sol pentatónica menor vale una vez tenemos claro esto sabemos que sol tercera menor si bemol cuarta do quinta re séptima menor fa séptima menor fa y sol la octava de la fundamental ok fundamental tercera bemol cuarta justa quinta justa séptima bemol o menor como queráis llamarlo y octava de la fundamental sol ok vale voy a crear una línea riff lo que me apetezca en sol pentatónica menor voy a llamar a un batería vale yo lo tengo aquí aquí está presentó a mi amigo el batería incansable no se va de tiempo es una pasada si no tenéis una caja de ritmos yo os aconsejo un metrónomo también está bien pero siempre como tiene que ir ok dentro de un tiempo lo segundo tenemos que hacer después de saber que vamos a crear un rifle lo que sea una línea lo voy a llamarlo en sol pentatónica menor es identificar los unos con el batería los unos de cada compás porque ya sabéis que un compás de 4x4 tiene cuatro tiempos 1 2 3 y 4 vamos a identificar dónde está el 1 porque porque va a ser la base para desarrollar nuestra creatividad dentro de ese riff línea o lo que lo que sea que vamos a que vamos a crear la base se cimenta sobre el 1 ya sabéis que yo soy un tipo que me gustan los cimientos fuertes y me gustan los cimientos claros vale vamos a identificar los unos aquí tenemos un grupo de batería bombo caja dos bombos y una caja charles va siempre a corcheas 1 ahí está el 1 donde hace el 1 el bombo solo entonces un bombo ya tenemos el 1 entonces vamos a tocar la fundamental de esta escala pentatónica menor de sol la fundamental en los unos siempre solo la fundamental que no os tiente a no solo en el 1 2 3 y 4 2 3 y 4 2 3 4 ok ya tenemos el 1 ocupado con la fundamental la fundamental también la tenemos aquí sol pero también tenemos su octava aquí abajo o aquí arriba donde la queráis como queráis llamar vale vamos a tocar siempre en el 1 la fundamental pero vamos a ir jugando con la octava en los demás tiempos del compás ejemplos y maneras hay mil vale yo recomiendo que al principio no carguéis demasiado ok ya tenemos la fundamental y su octava voy a parar esto que se cayó 20 y el batería no se cansa vamos con la siguiente nota de la pentatónica menor de sol que es si vemos su tercera menor y la octava como antes también lo tenemos aquí si vemos la última entonces ya tenemos sol la octava de sol si vemos la octava de si vemos lo que en el en el 1 siempre el sol y y y y y y y y está atentada a meter otra ok el siguiente paso está bastante claro vale la siguiente nota de la escala pedónica de sol menor su cuarta justa y la octava entonces ya tenemos sol si bemol do ok vamos a ello siempre por pasos súper organizado no queramos correr en lo que estudiamos si corremos nos saltamos cosas nos estamos desarrollando nuestra creatividad es importante que trabajemos que pongamos el foco y que trabajemos sobre la creatividad la velocidad sin creatividad no sirve de nada yo tuve un profesor norteamericano muy bueno de nueva york que yo le decía que quería os voy a contar esta anécdota que yo sé que nos gusta que hable pero voy a hablar al que no le guste pues tiene mil canales para para ver de bajo eléctrico este profesor yo le hablaba sobre la técnica quiero tener muy buena técnica y correr y tal y me dijo algo que me marcó para para toda mi carrera para toda mi vida me dijo mira francés que la técnica no es correr mucho tocar rápido la técnica es poder tocar cualquier cosa que escuches en ese mismo instante o ire en el tren y contando con toda la naturalidad eso es tener la técnica escuchar un rumro de Y reproducirlo al instante Eso es tener una técnica Trabajada y buena El correr No es tener una técnica Os digo esto porque a mi me sirvió Me sirvió de mucho, cambió mi manera De ver el bajo eléctrico El estudio del instrumento Muy buen profesor No voy a decir su nombre pero De los mejores bajistas Con los que me he cruzado En mi vida Sigo estudiando cosas de él Y de esto hace bastante tiempo Fundamental y octava Seguimos con el vídeo Tercera menor y octava Cuarta justa y octava ¿Ok? Y voy a añadir también la quinta Re Ahí la cosa ya empieza a molar ¿Vale? Y creamos Combinaciones Riffs Hay muchos Ahí he metido la séptima Perdón Hay muchas combinaciones Me he olvidado un poco de la séptima menor aquí Podemos hacerlo De mil maneras ¿Vale? Depende de las influencias que tengamos De la música que escuchemos De muchas cosas Y ya por último Me teníamos la séptima bemol Sería menor Sería menor Que es fa Y ahí tendríamos la escala completa También lo tenemos aquí Siempre ya os digo No tengáis prisa por meter velocidad al metrónomo Desarrollemos nuestra creatividad ¿Vale? Soy un poco pesado Con esto ¿Verdad? Dejadmelo en los comentarios Si veis que soy muy pesado No me lo dejáis nunca Pero Os lo vuelvo a decir Todas las notas ilgili de las notas Ahí está, ¿vale? Ya tenemos Siguiente paso Que es el primero que hubiera tenido que decir Pero que no, lo digo ahora Intentar grabaros lo que hacéis Intentar grabar lo que tocáis Seguro que en esa grabación Escucháis algo que decís Ey, bro, ¿eso lo he hecho yo? ¿Yo he tocado eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Me lo voy a guardar Lo voy a cortar Me lo voy a guardar Y voy a desarrollar eso Y ya tenéis vuestra línea de bajo creada Vale Esta es una metodología Ya os digo Donde trabajamos la creatividad Mucho Olvidaos de velocidades y tal Bueno Olvidaos tampoco Cada uno a su ritmo Pero permitíos a vosotros mismos Y a vuestra cabeza Tener tiempo para asimilar Tener tiempo para ir paso a paso Tener tiempo para Voy a meter solo Voy a elegir ¿Vale? Voy a meter solo Voy a hacer un groove Un riff Una línea Con solo las notas Fundamental de sol menor pentatónica Su cuarta do Y su quinta Vale Pues voy a Identifico el uno Octava Solo Fundamental Cuarta y quinta Permitíos a la velocidad de lo que hagáis Permitíos a vuestra cabeza Crear con soltura Con Tener tiempo para pensar Y todas esas cosas Espero os haya servido este vídeo A mí en su día me sirvió Me sirvió de mucho Nos veremos más por aquí por mi canal Espero veros Espero que me dejen muchos comentarios Compartir es vivir Ese es mi lema Nos vemos más por aquí Bye ¡Suscríbete!